Miren este espacio tan hermoso que hay aquí. Estamos en una zona muy exclusiva y hay desde vapor, como se pueden dar cuenta. Esta fuente solo se prende cada 30 minutos. Y nos tocó ahorita de casualidad que encendiera y que vean qué belleza. Esta es una chulava. Y esta es la parte donde está aquí todo el vapor que ven ahí atrás. Ese es vapor. Que está ambientando todo un parque que está en penumbra. Pero es una cosa bellísima. Que puedes venir a disfrutar aquí en Montreal y disfrutar de este hermoso encuentro. Que vean qué chulada. Y aparte se siente fuerte el calor, porque está intenso el fuego, porque tiene que atravesar el agua. Entonces imagínense, está hermoso y unas esculturas divinas. Les mando un beso. Que estén muy bien. Bye, bye.